Todo equipo necesita un mago, un rey que marque la diferencia para garantizar el buen desempeño del equipo. El incienso es uno de los elementos más representativos de los tres reyes magos y en la liga los regates de Duván Vergara merecen una distinción. Una pintura técnica. A su sonrisa pícara. Víctor Cantillo se despidió del fútbol colombiano con 49 partidos en 2019 y como el volante con más pases registrados. En total hizo en la segunda parte del año 1670 y le alcanzó hasta para marcar tres goles. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, flaco! ¡Qué goloso de Víctor Cantillo era el Atanasio Girardot! Pero quien está llamado a conquistar el trono en este 2020 con un aroma que encante y un rifle será Andrés Andrade. Tras cerca de siete años ha regresado a la tierra que lo vio nacer, pero esta vez vestirá el verde de Antioquia. La cura a todos los males la tienen los porteros. Castellanos, junto con el milagro que vivió Santa Fe de la mano y la estrategia de San Harold Rivera, fue uno de los más destacados. Los finalistas Neto Volpi y el ángel Sebastián Viera no se quedaron atrás y dejaron atajadas sin precedentes. Ahora este año, quien deberá recurrir a la mirra será Wilker Fariñez, que ha mostrado un buen nivel desde su llegada a Millonarios y ahora a un nuevo son deberá ratificar sus reflejos. El oro de la liga pasada fue sin duda Cano y Rangel, que terminaron como los goleadores. Pero en esta nueva década, el mejor aroma está en los pies de Miguel Ángel Borja y Adrián Ramos. Ambos, después de un paso por el fútbol del exterior, ahora tendrán la tarea de hacer valer su experiencia. Pero el rey aún indiscutido es Sergio Galván Rey. De Concepción, Argentina, llegó a Lonce Caldas para ser el mejor huésped de la Casa Blanca. Sus 224 goles en la Primera División lo mantienen como el máximo goleador histórico. Y aunque no quedan más ofrendas, no se puede dejar por fuera a los defensas. El que mayor cantidad de despejes tuvo fue Luciano Ospina. En 95 ocasiones apagó el incendio, lo que le sirvió para hacer de su equipo una de las sorpresas del campeonato pasado y ahora ser miembro de uno de los equipos llamados grandes del país. Han llegado al fútbol colombiano jugadores que hacen del balompié un deporte más competitivo. Y están llamados a librar del mal a sus equipos en una nueva década y un nuevo semestre. ¡Gracias! ¡Gracias!